Me hace sentir un acto orgulloso de que, por lo menos yo sé que durante mi larga carrera, mi trayectoria en el baloncesto, dejé grandes amigos que con cero todavía. La gente me ve ahora pasando un momento difícil, pero yo pasé muchos momentos difíciles en mi carrera. Yo soy un guerrero vencido, porque no es esto que hoy mucha gente sabe, que yo estoy en este trayecto tan difícil, tan puesta arriba, pero además tengo una familia que asumió el resto. Que uno va a valorar en el camino, se va dando cuenta en el camino del aprecio que le expresa la gente ahora. Eso es invaluable. Yo no voy a ir para ningún lado, yo voy para arriba. Yo voy a hacer las oraciones de todos ustedes, el cariño de todos ustedes, el afecto de todos ustedes, es lo que me tiene a mí. ¡Aquí oa! No tengo fecha de su tiempo. Lo quiero, gracias. 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 Lo quiero, gracias.